Y yo entiendo que los congresistas pueden estar mortificados, pero yo tengo la convicción de que ellos como nosotros quieren lo mismo. O sea, yo no creo que los congresistas de Unidad Nacional, o de Fujimorismo, o del Partido Gobierno, que han votado por la suspensión de los decretos, pero que conocen la Amazonía, porque ellos han demostrado que conocen la Amazonía, y conocen el sentimiento de estas comunidades, entonces, no vamos a cerrar en que se suspenda si ellos no quieren. Si ellos entienden que eso es paz, yo le pido a los señores congresistas que nos entiendan, que nos apoyen, no a nosotros como personas, sino que apoyen al Perú. Aquí no se trata de decir, los hemos sorprendido, cómo quedan ellos, no. Tenemos mucho respeto por el trabajo de los congresistas, y si en algún momento agradecimos a Unidad Nacional, a la señora Lourdes Flores, agradecimos al Partido Fujimorista, en la persona de la señora Keiko, y agradecimos al APRA, en la persona de Castillo, González Posada, era porque sabemos y entendemos que estos proyectos tenían que ser discutidos con los APUS. Y seguramente tengo la esperanza que se castigue a todos los asesinos, tanto los policías como los otros. Que se investigue cómo fue, por qué fue, porque más allá de quién disparó, no es cierto, hay otros responsables que son los verdaderos responsables. Hay irresponsables. Aquellos que le dijeron que los engañaron a los nativos, aquellos que le dijeron que esto era inconstitucional, aquellos que en lugar de buscar justamente estas posibilidades de diálogo, le decían cualquier cosa. Aquí hay mártires de la policía que merecen que le rindamos cuentas a sus familiares y que tengamos la capacidad de pedir perdón. Yo no sé qué tanto molesta a alguna gente decir que hay que pedir perdón. Yo pido un millón de veces perdón. Porque cuando está por medio una familia que quede enlutada hay que pedir perdón. Al margen, si uno es responsable o no.